Bueno, mira la caja de herramientas, ¿eh? Si los Celeste le tiró antes al sótano ¡Ojo! ¡Reformer! ¡No! Pero bueno Pero bueno Pero bueno Oh, mira niña, Rose Pero eso realmente no está ahí, ¿no? Oh, ¿un nuevo personaje? ¡Oh, over here! Hay que ser una rata, por favor, una rata ¡Ay, un martillo! ¡Rota! Está en mi habitación ¡Lul! Oh, wow No es por nada, pero la mujer en este caso Es un poco... Quiere todo nuevo, ¿eh? ¡Qué mala eres, Kirsa! En serio Sí, sí Soy horrible Mira Está dormida Estoy mirando, por supuesto Ah, buenísimo ¿Qué cojones? Ojo Qué bueno Ojo a las aventuras de Mickey Martillo y Pini y Clavito Por ejemplo Me voy a contar Toma ¡Qué guapo! Mira, te lo clavo Qué guapo Vale, pues Creo que va a ser por aquí Mira No, no ¿Seguro? A la derecha Dar tienes que darle Ahora bien ¿Qué es lo que tienes que hacer tú mientras tanto? Ya Ah, no Eso no es, ¿no? A ver, dale de nuevo ¿Qué es lo que pasa, señor? Ah, pues Amigo Ahora Vale, dale Estoy preparado, cariño Dios Buenísimo Venite No me lo quites, eh Que te veo Míralo Uy Buenas Buenas Ah, no Tienes que ir tú con el martillo, eh ¿Qué dices? Sí No, yo tengo que subir por aquí No, no Que lo ponen No, no Ves, lo ponen a ti Del martillo Si lo ponen azul ¿Ves? Ahí, ahí A tope Ah, que tienes que darle tú Al mal clavo o algo A mí ya no me pone nada más, eh Pero lo tienes que tirar para adelante, ¿no? ¿Seguro? Claro Vale Pues Vale Entiendo, entiendo Esa, eh ¡Ah, qué estilo, man! Y ahora Toma, toma Ah, la has liado No, era esto Tienes que ponerte yo a la mierda Sí, sorry Toma Toma Llegarla, sí Qué guapo, eh Qué guapo, tío Adelante Oh Ve que el vikingo se cayó ¿No llegas? Vale, vale El doble salto Me preguntan que cuánto cuesta el juego Es 40, ¿verdad? 40 y en el EVA Pero eso era una copia Sí, en el EVA 36 Pero teniendo una cuenta Puedes jugar lo que a veces que queráis O sea, con la gente que quieras Sí Porque digamos la otra persona se descarga con un Game Pass o casi Uy, coño, perdón Vale, Gersa Que es que no sabía que era por aquí Vale, ¿y entonces ahora? A ver Estoy mirando el tuyo A ver si sé lo que tengo que hacer Es que creo que Ah, pues sí, es eso Vale, sí, es eso ¡Ah, mira! ¿Ves abajo que te puedes poner un clavo? Sí, pero yo hasta allí no llego Ah Vale Entonces Voy a ver el otro ¿Ahí puedes hacer algo en ese? No, ¿no? No Aquí tengo una pared, pero sin más Vale, usemos la lógica ¿Y si le pegas a ese? Hostia, me he caído Sin creer, coño No estaba mirando en mi pantalla ¿Y si le pegas a cuál? Al de tu izquierda En vez de al que le has pegado Ahora, al otro Supongo que ahora mismo No, porque es nada Diferente altura Esa es, es ese Es ese, sí Ah, vale Voy No ¿Qué sé? Ah, pero solo está en ese A ver ¿No puedo subirme en un sitio más alto? No puedo Coge el tercer clavo ¿Tengo más clavos? ¿Solo tengo dos? No, solo tengo dos No, pero ese es el de serie Ese no es Vale, tengo dos ¿Qué puedo hacer con dos entonces? Es que este me lo ponen en amarillo Sin mucho sentido Ah, igual es para que cojas potencia Y te tires de ese el a otro No, aquí no puedo agarrarme A ver, igual es que lo coloco demasiado Estoy fuertísimo No, saca lo que comete Ah, vaya Grande Vale, vale Esa es Ahí, ahí Ahora sí, vale Ya está Este es yo que faltaba algo Vale, pues ahora sí Vente Le pegas esto y le enchufo Dale Oh, perdona, perdona Estaba agradeciéndome a su Vale, ya, ya, ya Ahora este Muchas gracias Visita la abuela para vosotros Vale, ahora este por aquí Visita la abuela para todos Uh Facilito Dios Buenísimo Ah, está guapo tú ¿Listo? Esa es Vicky el vikingo Y su amigo martillo Calador Vale ¿Qué ha sucedido? Hay flipado, gente ¿Puedes dejarme a nosotros ¿Puedes dejarnos solo? Vale 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 ¡Jú! 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 Eso era un reto Aficionados Que sí Vas a perder Ojo Es para medirnos Quien es el mejor Machaca a Cody Oh ¿Esto qué es? Oh Mantente arriba Para ganar puntos Que no te pegue Vale Y A ver No sé cómo Fue el alfamate Venga ya, tío What the fuck Dad reflejitos Mira esto Vaya papu Es que no me jodas Jajaja 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 ¿Qué ves? Jajaja Jajaja Mira esto Vaya Mira esto Vaya Jajaja 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 Que malo Tío Jajaja 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 Nah, nací para esto Verdad Nací para dar por culo Jajaja Easy Easy Vamos a ganar cien por cien Pero es que su trabajo es más fácil que el mío ¿Tú crees? Realmente Si, yo creo que si Easy clap Easy clap Easy Tampoco te... Porque yo tengo que estar buscandote y tu sabes por donde vas a salir todo el rato Realmente Haces uno arriba, otra derecha, ya que se Vale A ver, te digo Realmente A mi me dan muy pocos puntos, eh Osea A ti cada vez que me dan son dos Vamos pa'lante ¿O quieres otra? No, si es que tengo que... Hay que hacerlo, no? ¿Más veces o no? No se, yo creo que no Pero bueno, dale si quieres No, 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 da igual Vale ¿O quieres otra paliza? Hazte divertido, hazte divertido Está guay, está guay No se si Espera Ahí Voy Voy a estirarlo desde abajo, eh Si no te preocupes, Eloy Si no te preocupes, Eloy Ah, está guapo, está guapo Ay va Una mía Vale Eh... Vale, hay que tirar una caja Yo he ido pa'lante yo, vale Ahí ¿Y esto? No me he caído porque el juego no ha caído, la verdad Vale Pues... estoy por aquí Pues... Ahí está Ahí está, la otra vez Ah, te voy a saltar yo creo Ahí está, vale He abierto algo yo a ti, ¿verdad? Ah, vale, ahora estamos juntos Pero no sé si es así, eh Ah, vale, sí, sí Ah, mira, el clavo Sí Vale Claro Vale Es que yo me imaginaba que teníamos que pasar pa'ca, pero... Está guay, está guay Está guay También te digo, menos mal que tengo yo el martillo y que no tengo que poner los clavos Porque si no... No, hay un montón de ayudas a tiros, no te preocupes Ah, vale Vale, tú tendrás que pasar pa'lí, me imagino Eh, sí, eh, creo Ahí va, perdón ¡Melo! Es que pensaba que te quitaba el... Que no, me está de por sí Que no, te lo juro, que... He quitado el primero, pero me quita el más cercano Vale, vale Me quitaba el otro ¡Melo! Es que la mayoría de veces me pienso que lo haces a puesta Y la mayoría de veces es cierto Ve... Pero esta no, esta no Vale 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 Eh... Ah, ya entiendo, fallo mío, fallo mío ¿Ah? Ahorita ahora, eh Vale, eh... Tienes... Sí, sí, wait Lo tienes que poner... Es en el delante este, ¿verdad? Fallo... Hostia, pues lo has pasado sin... Sin hacerlo, eh Vale, tienes que ir al barrio ¿No tienes que pegarle al martillo? Que cae ahí detrás Ah, puede ser... Ah, es verdad Vale El pintorio aquí no te va a hacer nada, ¿no? Uah ¡Ay! Tienes que ponerte ese, venete Vale 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 Sí, sí, no te preocupes Es que si no, no vas a llegar por ángulo ¿Ves? Que buena Grande titán Vamos Es buena Está chulo, eh Tienes coordinación entre ambos, tío No sé, está bien Vale Vale, segundillo Oh, vale, perro Vale ¡Hostias! Joder ¡Mierda! Tenemos coordinación para morirnos, tú ¡Ojo! ¿Otro? A tope, eh ¿Qué tengo que hacer si está la mete, tío? Yo tengo aquí uno de estos Ah, vale, vale, eso es para saltar Vale, voy ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy, va! Que mato Vale, ahora te toca a ti Para ti Vale Tienes que ir, estoy dando para arriba Ah, porque no es ese Es el otro, vale, ya sé cómo es ¿Llegas? Vale, no, pero mira, espérate Me caigo Vale Ya sé cómo es Ya sé cómo es Vale, ahora, vale Tienes que ponerte la otra, vale La que tienes justo delante ¿La ves, verdad? Vale, vale Aguanta, vale Tiene para arriba ¿Ahora? Vale Vale Salta doble Sí ¿A dónde? ¡No! Justo ahí No, me tienes que poner la pared al lado Ah, te he agafado Vale Tardas mucho Fallo Ah, has tardado mucho Vale 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 Vale, pues me la paré Vale Vale Vale, en cuanto estés Vale Vale, pero primero es el de la izquierda, aguanta a mí y primero el de la derecha Vale Perdón Tranqui, tranqui Oh, que facilito, facilito Vale Vale Ah, me tienes que romper los cristales Tira, tira por abajo Sí, tienes que romperme las botellas Vale Vale, por aquí Los cristalitos Vale Ostia, me he escuchado Ojo, ahora sí que sí, a tope Madre mía, con tu clave y mi martillo O sea, al revés No veo el día, ¿no? Lo que tiene el día de esto en el tercero, ¿no? Como que no veíais nada de mi cámara No entiendo Ah, pero es que imposible que me acuerdes siempre de que esto está en medio Es imposible Ah, bueno, ya, porque estaba muy arriba, ¿no? Ya, bueno, ya igual Es que es imposible Claro ¿Qué es eso? Ostia Ah, que es un enemigo, ya Uy, va Esperemos que hacer esta mente Déjame ver y ver si encuentro la lógica, ¿vale? De esto Ostia, me ha clavado bien clavado, tú Ah, que ha pasado adelante Ah, que ha pasado, ¿verdad, coño? Ah, que ha pasado, ¿verdad, coño? Vale Echúfale, cariño Dale, dale, tiene que darle más veces A tope, a tope, a tope Ahí está, a tope, a tope Vale Me ha muerto Dale, dale, a tope, ahí está arriba Oh, ahí va, ¿no llegaré? Llego, no No, no llego, no Ah, ya que le leo yo Uff, no pasa nada Ah, pues sí que pasa, ¿no? Sí, no podemos morir los dos, vale No pasa nada No es difícil, o sea que tampoco Vale, tenemos que esperar que esté Ojito a la sombra Uff, tienes que ir a actualmente ahí a tope Y sí, ahora ya Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que me he muerto ahí Sí, sí Entonces fue... ¡Corre, culo gordo! Vale Ah, ¿se pone sombra? Vale, es que no lo sabía ¿Se pone sombra donde caen los clavos? Sí, no te doy cuenta No me doy cuenta, estaba más pendiente de lo que tenía que hacer Vale Hostia, no me doy cuenta tú No, no, aquí, aquí, la izquierda Joder, espérate, no te preocupes, vale Vale, dale, dale a tope Ah, es fallo mío, es fallo mío, tenía el supuesto Ahora, ahora sí, vale Ya, pues esto no parece, o sea, parece fácil pero ojete, eh Ostia, rompe Porque somos buenísimos videojugadores Exacto Otra más por aquí Ah, un poquito más No, un poquito más quizá Ponte allí, ponte allí Dale, dale Claro, es que tienes que ponerte allí No, 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 dale, ahí está Ahora sí Claro, tienes que ponerte allí No, no, ya está, ya está, pasa, pasa Que no, si tienes que poner clavos Ah, vale, que tenías un clavo, vale, vale Mira la caja de herramientas, eh Se los se le ha tirado antes al sótano Ojo, reformer No... Pero bueno Pero bueno Pero bueno Super caja de herramientas, le llaman Vale, pues aquí tenemos esta izquierda Ojo No Ostia, que me ha pegado, tú No te mueras Vale Vale, tienes que pasar por su brazo, vale, en cuanto yo le tire la mierda Ojito, pinchitos ¿Ve los brazos? Sí Ahora, por ahí Vale, vale, vale Ahí, se ha puesto arriba, fallo de mí Sí, espera, espera Vale Vale, vale, lo he entendido, eh Bueno, ve Palagine ¡Megazón! ¡A tope! ¡Ah! Me tienes ab mesa rápido ¡Ya, pero muy complicado! Ah, Granza toda españa contigo y parte latinoamérica vale ahí toma asqueroso ojo con la pala que te pega con la pala vale tengo que ir otra vez ojo garrote madre mía y canadá eso eso ojo vale voy a ver la lógica de esto ojo bueno 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 madre mía hostia ok no tiene mareo no en parada vale otro igual que antes vale no siempre otra vez hostia pues no pues ya puedes darte vida no veo parece fácil pero no lo es pero ya no lo hacemos agujeros vale los brazos ahora vale venga vamos let's go vaya ahí asqueroso esa eh eh tonto no 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 bahIT no hasta que paga está favorite allí abajo oscss lo que bueno no me da cuenta no pasa nada ahora viene ataque toma a la tonto a la hostita que yo pienso que soy la kirsa o que a la kirsa no le da ya toma ahí esta ponte ponte arriba ah no ah vale vale claro es que y ahi no eh no no me deja clavarlo ah eso claro el amarillo es solo para ti vale vale ahora ah dale al spray vale vale me ha gustado okidoki si 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 que es eso que sale para ahi la madre mía la sierra tu ojo madre mía vale vale de momento facilito 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 eh ya eso si ojo ok ostias otra vez quizás vale vale no pasa nada necesito ahora eh que ahora es cuando va a empezar a pegar la mierda esta déjame a mí si quieres ahora yuhu wow es que esta blindado tío vale le he pecado dos una mas si acaso asi soy un ninja ah 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 vale ahora va a hacer ahi la circular guantelete que falso ahora eh ahora eh ahora eh ahora eh tu ahora ay no esperate ahora dios vaya aim tu vaya aim es broma vale hay ayuda de tío que no hombre que no que tienes un aim de los dioses siiii soy buenisimo eres buenisimo melo mira a todos mis amiguitos mira a Chris a los que tu abandonaste esta cuerda ole pues ahora no me arrepiento la verdad oh oh la cara que pone me ha gustado eh uuh se ha parado ojo mira a todos los amigos mira eh que pasa conmigo eh ella te abandono impresionante te locos de pelicua oh 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 ok 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 que guapa la bici colgada tu a la izquierda oh no estamos aqui no 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 ojo 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 que chulo a patinar por aqui te oprime soy muy fan de este libro oh que guapo tienes que hacer un equilibrio vale impulso rápido okidoki parkour re bárbaro goti de las alfas una puta mierda al lado de esto yu yu ah yu ah yu a da vuertita otra vez a da vuertita ah hola estamos aqui otra vez ah que es aqui pedejo es aqui abajo yu ojo 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 no hay un juego competitivo de esto tio no hay ranques de esto uu uu tarararararararararararararararararararararara va yo tambien mas eh voy a trazar tuya que falso parkour tararato tararato madre mia pipi quita carroza pero bueno se ha matado que falso vaya de adelantamiento tu ah y me han quitado los clavos y a ella esto de verdad me gustaba mucho tio ojo ojo de locos toma tienes que hacerle tu ahora ah tenemos que sincronizarnos wow pues espérate 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 vale tenemos que hacerlo dos a la vez vale 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 cuando tu te metas para ese me meto yo para este ah pero que tenemos que hacer entonces espérate que le de tu tienes uno y yo otro le damos los valores una dos y tres a ver si duran lo mismo yo creo que no no vale pego un saltito wow eh ya estan los dos en verde que dices no 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 me tengo que meter yo antes osea metete tu antes ah vale ahora vale no 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 le he dado porque no se cual es la puta i en el mando vale ya esta deuda ya esto es culpa mia vale es que no le he dado porque no se cual es la i no te preocupes pendeja vale vale venga vamonos vale vay pero bueno Dios A Maisie ni los vengadores, eh Ahora tú tírate ahí a tope No, tenemos que hacer los dos a la vez Vale Pues espérate, esto tira para adelante el solo, o sea, por toda la cara No me deja hacer nada, tío Eso, espérate, vamos a hacer los dos bien Es que me mete de tirón Vale, tírate ya, tírate, tírate Dios, re bárbaro Dios, de película ni en Spider-Man la última, eh Pasa en el autográfico Toda la música de telediarios, eh Parkour Madre mía Somos grosos Ah, vale, que esto no es un favor Eh, eso es